Buenas noches, Micaela. Hola. Alterio es tu apellido. Alterio. ¿Y algo que ver con Héctor? Somos parientes muy lejanos. ¿En serio? Todos los alterios somos de la misma familia. Pero es un actor... Ah, todos los altiles, bueno. Todos los de Argentina. Los de Argentina, o sea que es pariente, Alterio. Es pariente lejano. Actorazo total, referente, nuestro, Alterio. Micaela, ¿vos a qué te dedicas? Yo soy roller dancer, doy clases de baile en patines. ¿Pero andás así en patines siempre o es para la tele? Voy a todos lados en patines. ¿En serio? Soy la chica en patines. Bueno, te manejas bárbaro. Encima acá es todo patinoso esto. Ay, bueno, bueno, bueno. Micaela, ¿con quién viniste? Vine sola porque todos mis amigos están trabajando. No te alcanzaban tus amigos. Venía más rápido vos. Elegí. ¿Sabés qué te tocó? No. Seres vivos. ¡Uf! Bobino, camélido, roedón o reptil. Preparada, en patines, Micaela, en patines. Sobre, ¿qué te tineli? Allí pate, en patines, Micaela, en patines. en patines. Cátedra, en patines, B productines. Algo en patines, en patines. Gracias.